El Ministerio de Minas y Energía informó que a partir del 2 de febrero cambiará el precio de referencia para los combustibles. En el caso del precio del galón de gasolina motor corriente, el aumento promedio para las 13 principales ciudades del país será de 128 pesos y de 132 pesos para el galón de ACPM. La gasolina corriente quedó en Manizales en 9.028 pesos. El ACPM quedó en 8.414 pesos. En la capital de Caldas, en el mes de enero, la gasolina se situó en 8.869 pesos, lo que representa un incremento de 159 pesos y el ACPM en 8.277, lo que representa un aumento de 137 pesos.